Mezclando, DJ Raulito ��ja i ay llorando por un hombre que nos vale un centavo pobre díabra llorá por un pobre díaz fue así tenerte y perderte necesitado y hoy que te fuiste siento bien lo que se me hilo fue así Oh, oh, perderte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste, yo no voy a enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Te fuiste, tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te tome un poco, todo lo que escuché Te caré, tu cuerpo me acarició Y aunque tomara los labios que adoré Te caré, que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vete, por favor Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vete, por favor No, 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 no Amor Lucas Marco Verdaderamente a pensar que me iba a enamorar tan rápido de ti si apenas te conozco tu mirada energética y tu forma de besar me hicieron ilusionarme y ahora solo se pensarte dime como hago amor para olvidarte si te dejo enviarme mi mente y no puedo sacarte dime como hago amor para olvidarte si te dejo enviarme mi mente y no puedo sacarte yo quisiera saber que eres tu y porque llegaste a mi vida a destruirme los días en que yo era feliz al comienzo todo era bonito ahora todo es totalmente distinto mientras yo me entregué con el alma tu solo jugabas te confieso que te necesito aunque se que no sientes lo mismo es injusto que sigas sufriendo si tu no me amas dime como hago amor para olvidarte si te dejo enviarme mi mente y no puedo sacarte dime como hago amor para olvidarte si te dejo enviarme mi mente y no puedo sacarte no, 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 no… no, 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 na, 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 na ella todavía me llama yo no tengo la culpa que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Otras días hasta un pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad ¿No recuerdas tus momentos de vacío? El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo sé lo que voy a hacer Me va a enloquecer, mujer Estar hundido en un mar Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Y me pregunto Si yo no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si te invito ya a la altura Y tu delgura sería la cura Pa' la valgura que me lleva Y ahora lloras por mí Y ahora tú me la metas Después que tú me heriste Y ahora lloras por mí Porque me perdiste Eso es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que no pierdes Y ahora lloras por mí Porque no me encuentro a tu lado Te acuerdas de aquellos tiempos lindos Que hemos pasado Después que tú y yo estaba enamorado Y por solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y me pregunto Que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida O encontré algo mejor Que quieres empezar la relación Y yo repitiendo Que lo nuestro family se acabó No niego que hubiera un momento Que deseo Pero por esa mirada Me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo Que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda Era verdadero Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora tú me la metas Después que tú me heriste Y ahora lloras por mí Porque me perdiste Es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que los pies Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ajodo el sentimiento Nadie puede ver que me arrodita este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando corro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi vida Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Y ahora que estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y no te tengo Aquí conmigo Yo no te olvido Y ahora que estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y si no te dejo Me siento feliz Me dijeron que me vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Y tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Lo que siento Y no me atrevo Entiendo lo que te digo Ahora Mi emoción Te domina Cada vez que te veo Te veo Se calla A la misma vez Te siento tan lejos Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia Fueras mi novia y yo Tú quisiste que El mamá y algún amigo Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Si querés Yo quiero por estar contigo ¿Cómo es que yo pueda hacerle? Pa' decirle que también se muere Por tenerle ya Y a ella a la vez no puede contenerse Y eso a mí me duele Como duele ya Dañalame con calor Dañalame con calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me entiendo como mujer No digo que no, que no La calle no hay que ver Tú eres hijo, no sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Tú mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime qué pasó, no Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Ven más allá con amigos Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Me muero por el salvo Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Uno de los dos que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca O dime ya Que tú me das Quiero sentirte, besarte En mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte ¡Gracias!